Música Bueno, pues el haber elegido a personas voluntarias para ser presentadores de un acto, de una organización humanitaria, de personas voluntarias, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Sigue un poco nuestros principios fundamentales que son quienes rigen nuestra manera de actuar. Yo en mi caso además, mi voluntariado está relacionado con las áreas de comunicación, con lo cual, digamos, pues juego un poco en casa en ese sentido. Música Cuando recibí la llamada de nuestra presidenta autonómica, de Pilar Roy, la verdad es que la noticia fue toda una responsabilidad, pero también la recibí con cierta incredulidad porque no me podía creer que me fueran a seleccionar a mí para presentar un acto tan importante en el marco de la organización en nuestro país, con lo cual, sobre todo con responsabilidad, con un gran honor, pero también con cierta incredulidad y con cierto, en fin, escepticismo por la noticia, que era una gran noticia, del todo inesperada, claro. Música Música